Grandes santos como San Cipriano, como San Agustín, como Santo Tomás y muchos otros han reflexionado sobre la oración de Jesús. La conocemos por sus primeras palabras, Padre Nuestro. Se han escrito cosas tan sublimes y tan ciertas sobre esta oración. En esta ocasión yo quisiera detenerme en un punto que es casi una pregunta. Una pregunta que tiene mucha actualidad en estos tiempos posmodernos en que vivimos. Y la pregunta es muy sencilla. Cuando nosotros le decimos al Señor, a Dios Nuestro Padre le decimos que se haga su voluntad. ¿No supone eso como una especie de despersonalización? ¿No estaríamos ahí como renunciando a nuestra propia libertad y a nuestra propia manera de llevar las cosas? Pensemos en una persona, por ejemplo, una persona que se casa y que le dice al esposo o a la esposa aquí solamente se va a hacer lo que tú digas, como tú digas. Tal vez nosotros pensaríamos que hay algo que anda mal en esa relación porque diríamos como que no es la idea. Si ese hombre, por ejemplo, dice yo voy a hacer solamente lo que tú digas, como tú digas, cuando tú digas, da la impresión de que se está despersonalizando, está perdiendo su identidad. Es una de las críticas que los enemigos de la fe, como Federico Nietzsche, tiene contra el cristianismo. Él dice es una moral de esclavos, gente que no es capaz de pensar por sí misma, gente que no es capaz de decidir por sí misma. Entonces necesitan un amo. Y como nosotros los cristianos con tanta frecuencia llamamos a Cristo el Señor y queremos que se haga la voluntad de Dios. Eso es como tener un amo. Entonces Nietzsche decía, uno no debe estar buscando amos porque uno no es esclavo. Es una objeción contundente. Que tal vez no con esas palabras y no con esa claridad, pero sí con mucha fuerza la están experimentando muchos contemporáneos nuestros. Especialmente estos que llamamos millennials. O también aquella gente que nos damos cuenta que está metida de lleno en la posmodernidad, en la lógica de la posmodernidad. Pero de verdad hacer la voluntad de Dios es despersonalizarse? Es perder nosotros nuestra esencia? O es al contrario encontrarla? Todo cambia cuando uno empieza a darse cuenta que en el origen mismo de nuestro ser, cada uno de nosotros es fruto de esa misma voluntad. Es decir, en la exploración profunda, que es una de las meditaciones más importantes de la vida, en la meditación profunda de quién soy, de dónde vengo, cuál es mi fuente, cuál es mi origen, en esa meditación profunda, termino por descubrir que yo existo por un querer. Que hay un querer que ha hecho posible mi vida. Y ese querer es el querer divino. Y cuando descubro ese querer, entonces descubro también que en ese amor, en ese querer, en esa voluntad, está también mi propia ruta. Porque ese querer ha buscado, ha querido, ha amado mi bien. Y siempre hago comparaciones con los médicos. Imaginémonos que voy donde el médico y el médico me dice, tiene que tomar esta medicina. Usted necesita este medicamento. ¿Y qué tal que yo dijera? Pues, ¿por qué tengo que hacer yo lo que quiere él? Yo no voy a hacer lo que él quiere, voy a hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es seguir viviendo como yo vivo, tomando lo que yo tomo, comiendo lo que yo como, y por consiguiente, yo no voy a ser esclavo de ese médico. Que se quede con su medicina, que es suya. Yo no quiero su medicina. ¿Quién sale perdiendo? Si yo voy a una clase, estoy aprendiendo portugués, estoy aprendiendo francés o chino, y entonces me dice, por ejemplo, la profesora de francés me dice, casa en francés se dice maison. Y yo digo, ¿y por qué tengo que decir lo que ella piensa? Ahora yo tengo que hablar como ella dice. No señor, eso yo lo llamo casa, yo no lo llamo maison, yo lo llamo casa. Y casa lo conocí, casa lo dejo, yo no voy a hablar otra cosa. ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién dejó de aprender? ¿Quién dejó de crecer? Entonces, la diferencia está en qué? En que, por supuesto, no se trata de hacer cualquier voluntad. Se trata de buscar, encontrar, amar, celebrar y vivir la voluntad del que más nos ha amado. Dios, nuestro Padre Celestial.